En el marco del festejo de los 200 años de la fundación del Barrio del Saucito, se celebrará la primera edición del Festival Nacional de Danza Tradicional, llamado Primer Viento, el cual está programado para el 16 de febrero. La directora del Turismo Municipal, María Cecilia Padrón Quijano, dijo que como parte de sus actividades es ayudar a los grupos comunitarios para llevar a cabo este tipo de actividades. Desde el año pasado hemos estado trabajando, finalmente se acerca la fecha y queremos que a través de ustedes, de sus medios de comunicación, nos ayuden a invitar a la gente a este importante evento. El Saucito cumple este año 200 años de fundación, una fecha conmemorativa que por supuesto desde el gobierno municipal no podíamos dejar de pasar. La vicepresidenta del Grupo Comunitario, Primer Viento, Elizabeth Rocha, habló de las actividades que se realizarán para estas fiestas patronales del Saucito que cada año reciben diferentes grupos de danza. Como evento inaugural nos dimos a la tarea de convocar a todas aquellas danzas que les gustaría participar sin fines de lucro, es decir, que no están recibiendo ninguna clase de apoyo. Así nace del corazón del Saucito para la ciudad de San Luis Potosí y para México entero el primer festival nacional de danza tradicional Primer Viento. Por su parte, el presidente de Primer Viento, Miguel Ángel Alonso, aseguró que para esta primera edición de muestra de danza tradicional participarán estados vecinos como lo son Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. También dio una remembranza de que los aztecas danzaban para venerar la entrada de los vientos según los puntos cardenales, por lo que San Luis Potosí al dar inicio es llamado el primer viento. Ahorita contamos aproximadamente ya con 45 grupos inscritos, nos acompañan varios estados de la República Mexicana. Este evento lo llamamos Primer Viento porque dentro de la tradición de la danza azteca todos los grupos que van a venerar a nuestra imagen consideran de suma importancia este lugar que es sagrado y ellos veneran los cuatro vientos, los cuatro puntos cardenales y ahí es donde se toma el primer viento para ellos porque es el primer viento en San Luis Potosí. El vocal del grupo comunitario Arturio de la Cruz mencionó que será un recorrido partiendo desde Alameda Juan Sarabia para finalizar en la explanada del santuario de Nuestro Señor del Saucito. Cabe mencionar que este festival se está llevando a cabo pues obviamente con el apoyo del gobierno municipal en especial de cultura municipal y pues es de suma importancia mencionar a la gente del Saucito, a la comunidad del Saucito que nos apoyan con agua, refresco, alimentos y pues va a estar muy bueno hacer una invitación para que nos apoyen con la difusión y pues a la ciudadanía para que participe. Finalmente, la directora de turismo municipal María Cecilia Padrón Quijano externó que este festival es una muestra de que se está buscando rescatar y mantener viva la cultura potosina. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.